Ispez Colombia los saluda. Si es uno de estos filtros ya que hay que lavarlo, la idea es que lo desarmemos y vamos a proceder a lavarlo. La idea es que metemos esto, un poquito de agua y lo hacemos así. Y lo dejamos escurrir. Si usted puede observar el agua, no sé si tenemos un vasito transparente para que mire toda la mugre que salió. O sea, vemos que el agua se quedó negra. Así yo lo hago varias veces, pero no lo voy a lavar bien, 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 no, porque yo creo que para que no me quede, para que no me quede unas tres veces lo hago así y lo dejo ya listo y lo vuelvo y lo armo. Volvemos a meter la esponja y volvemos a hacer unas tres veces así para que, para sacarle el mugre del agua, de la espuma. Ustedes son, pues a mí me parece que estos son buenos filtros, pero la idea no es sacarle toda la mugre sino que, que le quede un poquito para que quede dentro algunas, miren como sale negra, otra vez la agua. Vamos a lavar otra vez. Nuestres vecescitas, con la aguita y ya la dejamos así para que no se leemos. Y ya armamos el filtro y lo volvemos a meter en el acuario, de este tipo modelo. Ya creo que, aunque todavía sale negra, pero se haga más clarita. Ya podríamos, aunque todavía si ve, si ve que tiene alta, la mugre está bien. Este filtro es un sistema delimitado para aquellos tanques pequeños y medianos en los que la presencia y conservación de alevines y pequeñites es importante. Los filtros de esponja proporcionan una adecuada filtración mecánica y biológica que mantiene el agua en buenas condiciones. Este filtro requiere de un pequeño compresor de aire para hacer acender la columna de agua dentro del tubo. Ya lo armamos, después de esto ya nos volvemos a hacer lo armamos. y ya lo dejamos así, le eché 3 desfagadas y le salió toda esa mugre. Entonces ya por ahí dura otros 20 días así y lo vuelvo y hago lo mismo siempre, pero no lo lavo bien, bien, bien no, para que queden algunas bacterias ahí, que nos ayuden a mantener el acuario bien. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y darle like si le gustó. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.